Yo he tranquilizado un oscuro camino Por toda mi vida he sabido rodar Soy andariego y me gusta el dinero Para conseguirlo me toca luchar Fui prisionero en una triste celda Un día me privaron de la libertad Pero estoy libre gozando mi vida Con mucho dinero ante la sociedad Tengo de todo placer y fortuna En noches de luna me pongo a pensar No hay en mi pecho un amor que me quiera Porque descuidado lo sentimental Un día que pasa marchita mi rostro Recuerdo los años que no volverán Cuando era joven, feliz y dichoso Pregunto en silencio por qué se me va Fui prisionero en una triste celda Un día me privaron de la libertad Pero estoy libre gozando mi vida Con mucho dinero ante la sociedad Tengo de todo placer y fortuna En noches de luna me pongo a pensar No hay en mi pecho un amor que me quiera Porque descuidado lo sentimental Tengo de todo placer y fortuna En noches de luna me pongo a pensar En noches de luna me pongo a pensar No hay en mi pecho un amor que me quiera Porque descuidado lo sentimental No hay en mi pecho un amor que me quiera No hay en mi pecho un amor que me quiera Porque descuidado lo normal Pero tu cinco has de la Francia Yatmos Que enamorizamos Tengo Que mat看 Yatmos Gracias por ver el video.